Bienvenidos al avance semanal de la segunda temporada de Mujer, esto sucederá el día lunes. Bajar y Zarp sacan a los niños a escondidas con el fin de escapar, pero a mitad de camino se estacionan las camionetas donde están los hombres de Nesir, y afortunadamente estos se alcanzan a esconder, mientras que los tipos requisan los apartamentos. Se escuchan voces de reclamos donde están los niños, de igual manera Zarp amenaza a uno de los hombres que están afuera, y le pide a Bajar salir con los niños, en el camino aparece a Arif quien la llama, pero Zarp le apunta con el arma y esta debe retirarse, luego Arif se marcha pero escuchan un disparo, los tipos exclaman que le dispararon a una mujer y huyen, Arif queda anonadado, por otro lado Ember atiende a Sirin quien está en shock, y él le hace saber que Hatice siempre estará al lado de Bajar, así que le pide que no sea celosa y la manda a dormir. De igual forma Ember recibe una llamada de Arif, este le pregunta qué pasa y a la vez queda impactado, Sirin le pregunta si su madre está bien, su padre termina la llamada y le informa a su hija que Zarp secuestró a Bajar y a los niños, por lo que necesita ver a Hatice ya que deben estar asustadas, Sirin le ruega que la deje ir con él pero su padre la culpa por lo que le ha pasado, Ember sale de su casa desesperado y le pide a Mustafa que lo lleve, en el camino le pregunta si le pasa algo ya que se nota angustiado, Ember le comenta que su esposa estaba en casa de su hija y sucedió algo que lo tiene preocupado, por otra parte Sirin trata de comunicarse con Swat pero le es imposible contactarlo, pidiéndole a Dios que a su madre no le haya pasado nada, sin embargo Swat le devuelve la llamada y ella le hace reclamos por no contestarle, este le menciona que tuvo problemas ya que el plan no salió bien, ella le pregunta qué sucede y él le hace saber que Zarp se llevó a los niños y a Bajar, y la culpa porque era la única que sabía lo que iba a acontecer y ahora los hombres de Nesir mataron a una mujer inocente, Sirin le pregunta quién era, este le manifiesta que no lo sabe ya que le dijeron que le dispararon por accidente, ella quiere saber de quién se trata ya que su madre estaba en la casa, este le grita que no lo sabe, entonces Sirin se vuelve loca ya que su madre no contesta el teléfono y empieza a gritar que todo es culpa de Zarp deseándole la muerte, Amber llega a casa de Bajar y la calle está rodeada de policías, Amber ve cómo se llevan un cuerpo y le pregunta a Arif qué sucedió observando sus manos llenas de sangre, Amber queda boquiabierto, Arif le explica que llegó a casa cuando vio a unos hombres armados y escuchó un disparo pero ya era demasiado tarde porque murió, este le da un abrazo, luego Amber corre al apartamento y ve salir a Zayda, ella destrozada no puede entender por qué les pasó eso, asimismo Hattie se baja las escaleras y él se alivia al verla sana y salva, Zayda quiere entrar a la ambulancia gritando que quiere ir con Yelis, pero Arif la detiene y trata de hacerle ver que ella ya murió, pero Zayda le manifiesta que debe estar con ella en todo momento, Bajar le pide a Nisan que deje de llorar ya que no quiere que se enferme, haciéndole creer que solo estaba jugando, los niños le mencionan que no quieren jugar más porque nadie juega con pistolas, su madre le trata de explicar que supuestamente estaban probándolos y Zarp también les dice que sus amigos se tomaron todo en serio, Dorut empieza a preguntarle cuántos amigos tiene, su padre le comunica que casi no tiene amigos pero su hijo insiste en saber quién es su mejor amiga, y este les cuenta que es su madre, Dorut le pregunta cómo es eso posible ya que la abandonó, Bajar les pide que ya no hagan más preguntas y Zarp les menciona que los llevará a un lugar hermoso con juguetes y dulces y también mucha ropa, Nisan le pregunta si recuerda el vestido azul que le regaló a su madre ya que ella le hizo un vestido con ese, Zarp recuerda ese momento que Bajar quedó encantada así que su padre le cuenta que se lo regaló el día de su cumpleaños, sus niños le anuncian que Yelis le comprará un vestido cuando le paguen, Zarp le pregunta si la quieren mucho y ellos responden que sí y a Zayda también, Zirin está a punto de salir y justo en ese momento llega Arif en su carro junto con Zayda y sus padres, ella al ver a Jatice corre a abrazarla y le pregunta si no le pasó nada ya que estaba preocupada además de notar la sangre en su ropa, Ember le explica que la sangre no es de ella pero Zirin pregunta quién murió, su padre le cuenta que la sangre es de Yelis y Arif le informa que ella murió, Zayda cada vez queda más devastada, Jatice le ruega que sea fuerte ya que debe cuidar de su hijo, en ese instante Jatice sufre un desmayo y se desploma, mientras que Zarp se comunica con Munir y le pide conseguir un doctor porque su hija tiene fiebre, además que quiere saber qué pasó después de que salieron, el que está con Swat le hace saber que el doctor tardará por lo que es muy peligroso y le aconseja que tenga calma ya que Nesir está furioso, además que la vecina de Bajar recibió un disparo y murió, Bajar le pregunta qué le dijeron y este le miente diciendo que todo está bien, Munir le pregunta a Swat qué le van a decir a la señora Piril, él le hace saber que le contarán la verdad ya que su marido se fue a proteger a su otra familia, por otro lado Nesir tiene listos a sus hombres para maltratarlos y así lo hace con cada uno, librando a Smith, sin embargo este termina de rematar a uno de ellos, Zarp llega con su familia a su nueva casa y los niños quedan encantados con la mansión, luego Bajar le menciona que hace demasiado frío y sus hijos se podrían congelar, Dorut pregunta por los juguetes, su padre le dice que puede buscar arriba con su madre, ellos empiezan a revisar por todos lados y Dorut expresa que los cajones están vacíos, entonces Zarp llama a Munir y le reclama por no conseguir lo que le ordenó y le grita que seguramente fue él quien preparó el secuestro, pero queda sin batería, luego Bajar pregunta si llegará el médico, este le menciona que no lo sabe, entonces se disponen a dormir y Dorut pregunta si van a dormir todos juntos, esto sucederá el día martes, Dorut está feliz porque puede dormir con su padre, aunque Nisam también anhela estar junto a su papá, por lo que empiezan a discutir y deciden que quieren dormir los cuatro, Bajar se nota inquieta, entonces Zarp les comenta que su madre debe cuidar a Nisam porque está enferma, Dorut insiste en que va a dormir con su papá ya que lo ha extrañado por mucho tiempo y quiere aprovecharlo, Bajar y Zarp se conmueven por lo que empiezan a llorar, luego ella les prepara a sus hijos donde dormir y Dorut le suplica a su madre que le diga a su papá que lo va a esperar despierto, Munir le ha contado a la señora Piril que Zarp y su otra familia están escondidos en la otra casa, ella le tira en cara que sabía sobre el secuestro y le avisó a Zarp, Munir le menciona que él no lo sabía por lo que Piril no le cree y expresa que ahora están todos juntos románticos, él le comenta que no cree que la estén pasando bien ya que no hay calefacción ni comida, Piril no lo ve de esa manera y se molesta, Zarp exclama que Nisan tiene mucha fiebre, Bajar le pregunta por el doctor que había llamado, él le responde que supuestamente llega mañana, entonces Bajar le pide buscar algo de agua ya que no hay nada en casa, Arif le pregunta a Hatice si sabe algo de Bajar, ella le responde que no pero espera que su hija esté en un lugar seguro, Ember opina que está preocupado y no puede dormir, ella le dice que no grite porque puede despertar a Seida, ella les hace saber que no está dormida ya que solo piensa en Yelis, además culpa a la loca mujer de Zarp que está obsesionada con él y ahora su amiga está muerta, Arif le pide que controle sus palabras y no hiera a nadie, sin embargo quiere que encuentren a Bajar, Ember le comenta que su hija no se llevó el teléfono y el de Zarp está apagado, Hatice se levanta y busca a Sirin exigiéndole que la lleve a casa de Swat, porque él debe saber dónde estaba Hark, su hija le grita que no hará tal cosa ya que no dejarán entrar a nadie a esa hora de la madrugada, Ember y Arif tratan de tranquilizar a Hatice pero Sirin le hace saber que mañana en la mañana los llevará, advirtiéndole que no tiene una relación con Swat, su madre no le cree y le pide que le entregue su celular, Sirin se lo entrega para quitársela de encima, Zarp habla con Bajar y le comenta que él está feliz a su lado a pesar de que ella esté molesta porque desapareció y piensa que es afortunado porque están los cuatro juntos, entonces Zarp se acuesta con su hijo, Ember pregunta por Bajar y los empleados le responden que no ha llegado, Ember le pregunta a Hatice cómo se encuentra, ella le hace saber que está igual que ayer pero no puede asimilar lo que está pasando y tampoco deja de pensar en Yelis, Ember le pide que tenga fuerzas ya que todos la necesitan, al día siguiente Bajar se levanta asustada buscando a sus hijos pero al verlos dormir con su padre se alivia, luego le pide que debe avisarle a su madre que al menos están bien, pero Zarp le informa que su teléfono está descargado, Bajar le tira en cara que todo está mal ya que no tienen para comer, Zarp le pide disculpas porque solo quiso protegerlos antes de que Nesir los atrapara, Bajar le deja en claro que nunca debió aparecer ni creérselas de héroe, en ese momento llega un auto y Bajar se espanta, Zarp le menciona que esté tranquila y se asoma por la ventana, asimismo abre la puerta y son sus amigos con comida y el doctor por lo que empiezan a examinar a Nissan, luego Zarp acompaña a su amigo hasta el camión y se alegra de ver todo lo que había ordenado antes como la comida y los juguetes para sus hijos, por lo que Zarp le comenta a Dorut que van a buscar juntos sus juguetes, además le dice a Nissan que también está su ropa, ella le agradece mucho y le pregunta quién escogió la ropa, el hombre expresa que fue la señora Piril, la niña pregunta quién es ella y Bajar le manifiesta que fue la señora que eligió todo, asimismo Zarp va con Dorut buscando sus juguetes y este queda impactado al ver tantos, por lo que selecciona un peluche, pero su padre le hace saber que todo lo que está en la camioneta es de él, Dorut le comunica que deberían darle regalos a los niños que no tienen para que no estén tristes, de igual manera le enseñan a Nissan todas las cosas y el hombre se despide de Zarp, Dorut ha pensado en darle regalos a los hijos de Yelis y de Zayda, luego como una familia se ponen a cocinar juntos, Nissan también le dice que se pondrá la ropa nueva y le pide a su madre que también se coloque su ropa, Bajar para no hacerle desprecio a sus hijos se empieza a vestir y empiezan a cantar como familia, esto sucederá el día miércoles, Zarp no logra encender el teléfono y le avisa a Bajar, ella se lo quita y expresa que puede ser que la enchufe no sirva, por lo que al no ser así se preocupa ya que Ember sufre del corazón y quiere avisarle a su madre también, por lo que lo culpa de hacer todo eso a propósito para no llamar a sus padres, Zarp no dice ni una palabra y los niños presencian la discusión, por lo que Bajar finge que según fue una broma para que primero desayunen, Dorut le comenta a su madre que también debe darle un beso a su padre, ella le menciona que no quiere enfermarlo, Nissan que sabe lo que está pasando le hace saber a su hermano que su padre está viendo a otra mujer, por eso su madre no lo besa porque Piril está casada con su padre, Bajar empieza a tener un pánico de risa y todos se contagian, Sirin pregunta quién cuidará de los niños de Yelis, nadie le contesta y ella insiste en que su padre debe hacerse cargo, además quiere saber cuándo la sepultarán, Arif le responde que mañana será el funeral, esta de intrigosa pregunta si le avisaron a su familia, Arif le responde que sí, Sirin sigue cuestionando dónde murió Yelis, Ember le grita que todo es su culpa porque si no hubiera provocado el accidente hace años, Sarf estuviera viviendo con su familia y Yelis estaría viva, así que la manda a callar porque no la soporta, Seida le dice a Hatice que quiere ver a Yelis, ella le hace saber que no la dejarán entrar a la morgue, ella le menciona que estará afuera, Hatice le comunica que si eso le hace bien entonces la acompañará, mientras que Seida recuerda cuando los hombres la tenían amenazada y al tomar a la fuerza a Seida porque no decían dónde estaba a bajar, Yelis se interpuso y recibió el disparo, ella le rogaba que no cerrara los ojos y gritaba que no se muriera, Hatice le pide que se calme y trata de consolarla, pero Seida no deja de pensar en todo lo que vivió con ella, además que se arrepiente de haberla tratado mal desde que llegó a vivir a su casa para hacerle bromas, Hatice le pide que no piense esas cosas, pero Seida está inconsolable, Nisan le cuenta a su madre que soñó con Yelis y recuerda el momento, luego conversan acerca de que Yelis los visite en su casa, él pregunta quién es esa gran chica y Dorut le responde que es su vecina, por lo que Sarp recuerda las palabras que ella fue la mujer que murió al recibir el disparo, Sirín llega a casa de Swat con su padre y Arif, este les hace saber que no tiene tiempo y pregunta qué quieren, Ember le explica sobre el secuestro y sobre la muerte de Yelis, Swat expresa que lo lamenta y pregunta a qué llegaron, Arif le pregunta dónde estaba Hart, Swat le anuncia que Sarp está en graves problemas porque antes lo protegía por ser familia, jurando que no sabe dónde está, Ember le asegura que sí lo sabe, pero todo se sale de control ya que Arif lo encuella porque quiere saber el paradero de bajar, pero en ese momento los hombres de Swat aparecen con sus pistolas, por lo que tienen que irse, Yale le da sus condolencias a Seida porque sabía que vivía con Yelis, luego les dice que se va a ver a Yelis y las mujeres le piden que la esperen, Piril llega a casa de su padre y le pide a Munir que le diga a su papá lo que hablaron, este le menciona al señor Swat que Piril quiere ir a la casa de seguridad, su padre le deja en claro que ya hablaron de lo peligroso que es y no entiende por qué sigue con lo mismo, ella le comenta que estuvo de compras toda la mañana para que no le hiciera falta nada a Bajar y a sus hijos, Munir insiste en que los hombres de Nesir son peligrosos porque mataron a una mujer, Piril le deja en claro que nadie le va a impedir estar con su esposo, Swat le ruega que no vaya a ese lugar, ella le advierte que no necesita su permiso y por eso buscará a su marido, Sar trata de tener una plática con Bajar pero ella le deja en claro que entiende todo lo que quiere decirle, por lo que ya lo ha perdonado pero ahora está casado con otra mujer y debe cuidar de ella, pero también de sus hijos porque nada de eso cambiará, enfrentándolo en que quiere escuchar qué es lo que están viviendo porque le interesa su futuro, por tal razón quiere una explicación en la noche, Sar quiere hablar pero ella no lo deja, sin embargo le informa que buscará una tienda para comprar un cargador, Sar le menciona que es peligroso, Bajar le deja en claro que le interesa saber cómo está su familia y por eso le dejará a los niños, Sar le insiste que no vaya sola, ella le pide prestado algo de dinero y este no tiene de otra más que darle el dinero y dejarla ir, Enre llega al barrio donde vive Bajar y le pregunta a un hombre si sabe de las personas que viven en el apartamento, él le comenta que una mujer murió ayer, Yusuf que está presente le pregunta a quién busca, este le responde que a Bajar, él le pide que esté tranquilo ya que no es la muerta, pero le da información de que Bajar se fue, Sar está jugando con los niños y en ese momento tocan la puerta, Nisan corre a abrir y su padre le dice que tenga cuidado, para sorpresa es Piril, la niña le agradece por toda la ropa que le compró, ella le pregunta a Munir por qué los llevó a la casa, él le hace saber que no hubo otra opción, Dorur le pregunta a Piril si los niños son sus hijos, ella le responde que sí, él recuerda cuando su madre le habló sobre ellos, pero Sar le pide a Munir y a Piril acompañarlo y les reclama por estar en la casa, Munir le informa que Nesir descubrió el hotel y querían prevenirlo, pero Piril le pregunta por qué no preguntó por sus hijos ya que también estaban preocupados, él le menciona que también son importantes, Piril le deja en claro que si no le hubiera avisado que Nesir atacaría a Bajar, él nunca los hubiera rescatado, Munir se sorprende, mientras que Sar le agradece pero le pregunta a Munir a quién mataron los hombres, él le responde que la mujer se llamaba Yelis, entonces Sar le pide que no le digan a Bajar, esto sucederá el día jueves, Arif le menciona a Ember que deberían ir a la policía porque no tienen comunicación con Bajar y expresa que si siguen escondidos los hombres malos regresarán a matarlos, Siril les comenta que sería mala idea ya que Swat le dijo que no fueran a la policía, Arif le deja en claro que hasta el momento han estado callados y Yelis está muerta, por lo que no han hecho nada y no pueden esperar a que maten a Bajar, Ember le manifiesta que tiene razón y lo mejor es ir a la policía, en ese momento Ember recibe una llamada de un número desconocido, al contestar la niñera es obligada a hablar por Sar, le informa que Bajar y los niños están bien, pero les advierte que no le vayan a decir nada a Bajar sobre Yelis porque así su vida correría peligro y le cuelga, Arif pregunta quién era y este les cuenta que su hijo y sus nietos están bien, por lo que Siril opina que entonces no deben ir a la policía, Arif le menciona que no pueden ocultar algo así, pero Ember le dice que esos hombres son peligrosos y temen a que le hagan algo a Bajar, por otro lado Pirin le pregunta a Sar si se quedará con Bajar o con ella, este no le responde mientras que ven a Nisan y a Dorut cambiarse de ropa y se notan tristes, su padre le pregunta por qué se cambiaron, ellos les hacen saber que así están mejor, luego Sar les cuenta que Ali y Omer son sus hermanos y les pregunta si quieren jugar con ellos, Dorut le responde que no, su padre acepta sus molestias y les promete que siempre los cuidará, Pirin le pregunta cuál es la habitación suya ya que ella va a desempacar, Sar le dice que puede decidir en cuál quedarse, por otro lado Bajar está de regreso pero no sabe cuál camino tomar ya que se siente desorientada, mientras tanto en la morgue las mujeres le hacen compañía a Seida, ella le cuenta a Hatice que debe regresar a casa porque debe trabajar, esta le responde que no debería ir en ese estado pero Seida le comenta que su jefe no entendería, luego Yale le pide a Hatice irse a casa mientras que ella le hace compañía a Seida, Hatice le deja las llaves de su casa ya que quiere que regrese, por otro lado Pirin le avisa a Leila que se quedará en la habitación con los niños porque ella ocupará la de Sar, luego llega Munir y le pregunta si se le ofrece algo más ya que se debe ir, Pirin le pregunta dónde está Bajar, él le responde que no lo sabe, ella se pregunta por qué no habrá regresado, Ember le pregunta a Arif qué hará ahora, él le responde que debe regresar al edificio para hablar con su padre, Ember le hace saber que debería descansar pero este le informa que su padre debe pagar por su equivocación ya que debe explicar por qué fingió estar enfermo, Ember le suplica que no llegue a los extremos ya que no quieren problemas, luego llega Hatice y su esposo le cuenta que una mujer lo llamó y le dijo que Bajar y los niños estaban bien, ella se alegra al escuchar la noticia, Ember le menciona que no deben contarle lo de Yelis pero le pregunta por Seida, ella le manifiesta que se quedó en casa porque va a trabajar, Arif encuentra a Yusuf en la cantina y él está borracho y le dice que quiere descansar, Arif le grita que debe hablar tirándole agua en la cara, este cree que está lloviendo, su hijo le inventa que los doctores le harán una cirugía en el pecho, su padre le dice que él está sano, además que anoche fingió, Arif le pregunta por qué le hizo caso a esos hombres, su padre le explica que lo amenazaron con matarlo ya que sabían que podría defender a Bajar, Arif le pregunta quién le dijo eso, Yusuf que está borracho le dice que fue un hombre cara de monstruo y que tenía cuatro ojos, Bajar regresa a casa y explica que se tardó demasiado porque no encontraba el camino de regreso, pero al ver a sus hijos les pregunta por qué se cambiaron la ropa, ellos no dicen nada y Bajar se da cuenta que los hijos de Piril están en casa, allí aparece Piril y se presenta formalmente con Bajar, ella reacciona dándole besos y diciéndole a sus hijos que le agradezcan a la tía Piril por los regalos que les hizo, asimismo saluda a los gemelos pero no aguanta tanta tensión y decide salir otra vez, Sar va detrás de ella y le explica que no sabía que llegarían, Bajar le hace saber que no hay problema y que tampoco está enfadada, además que está buscando algo que perdió, así que le pide que se disculpe con su esposa por no estar con ella en la noche, este le ruega que lo escuche pero Bajar reacciona dándole una cachetada, este solo la abraza mientras que Piril los ve por la ventana, Bajar entra a casa y Piril le pregunta si encontró lo que buscaba, ella le responde que cree que se perdió y expresa que tendrá que buscar otro porque tenía un valor muy sentimental, Seida llega a su casa y tiene los recuerdos de Yelis por lo que empieza a limpiar la sangre, luego revisa las bolsas que su amiga había comprado por lo que sale corriendo y Arif se da cuenta, Seida le dice que no puede estar en la casa ya que sintió que Yelis le decía algo, luego él recibe una llamada del patrón de Yelis, quien le hace saber que su amiga es una ladrona porque su esposa le pagó por adelantado y no fue a trabajar, Arif molesto le informa que Yelis está muerta y no es una ladrona, Seida le exige que le diga dónde queda el negocio porque pondrá ese tipo en su lugar, luego Enre la encuentra y Seida queda boquiabierta, esto sucederá el día viernes, Seida se encuentra con Enre, ella finge no conocerlo pero Enre le comenta que es imposible que se haya olvidado, aunque le da un abrazo haciéndole saber que la ha estado buscando por todas partes, como Seida no dice ni una palabra Enre le pregunta por qué está así, ella le cuenta que tiene un funeral y está distraída, Arif le menciona que mataron a su mejor amiga anoche y ella estaba a su lado, Enre le manifiesta que es amigo de Seida desde hace mucho tiempo, además que está buscando a una mujer que contrató para trabajar pero no llegó por lo que se le hace extraño y le pregunta si conoce a Bajar Sesmelí, Arif le responde que sí, entonces terminan por presentarse, luego Arif busca a Seida y le pregunta si necesita algo, ella le responde que no, Arif le informa que Enre es el jefe de Bajar, él le dice que ya lo sabía, Enre le cuenta a su amiga que se encontró con Seida la loca, ella expresa que ya recuerda quién es, Enre le hace saber que es vecina de Bajar y todavía no lo puede creer, la chica le menciona que no ha dejado de preguntar por Bajar, Sirín le pregunta a sus padres si prepara algo de té, Enre le dice que no, pero en ese momento recibe una llamada de un número desconocido y se corta la llamada de inmediato, Hatice expresa que pudo ser Bajar, mientras que ella llama a Arif, este se alegra de escucharla y pregunta si de verdad está bien, ella responde que sí pero le informa que quiere saber si no los lastimaron, Arif queda en silencio y le dice que todos están bien, Bajar se alegra por eso y le comunica que todavía no sabe cuándo regresará, él le dice que mientras estén bien la están esperando, Bajar le pide que se cuide mucho, Por otro lado Piril le hace saber a Bajar que Leila puede encargarse de hacer la cena, pero ella le menciona que no es molestia, entonces Piril ofrece ayudarla, pero ella le dice que no hace falta, Piril se retira y se da cuenta que Zarp está jugando con sus hijos mayores, Dorut y Nizam preguntan dónde dormirán ellos, Zarp les explica que tienen una habitación con su madre, él le pregunta si dormirá con la tía Piril, su padre le responde que no, ella le pregunta por qué si es la tradición dormir juntos y le pregunta a Bajar si es cierto, todos empiezan a discutir sobre quién dormirá con Dorut, por lo que Piril le dice que no hay problema en que duerma con ellos, Zayda se está preparando para su trabajo y empieza a tomar un poco triste por haber perdido a su amiga, mientras que Zarp le reclama a Piril por hacer un espectáculo, pero en ese momento Dorut toca la habitación para dormir con ellos, Nizam le pregunta a su madre si está molesta en que su hermano duerma con otros, Bajar le explica que estaba molesta por otra cosa, no por su felicidad, entonces cambian el tema y su hija le pregunta cómo se conoció con la tía Yelis, Bajar le cuenta que la conoció en una escalera de incendio y recuerda el momento, Nizam expresa que la extraña mucho, de igual modo Zayda está dando el show y se imagina que Yelis está viéndola con una sonrisa en su rostro y que también está Arif y Bajar, pero imagina que hay un ataúd y termina por desmayarse, Hattie se despierta a Ember y este se levanta asustado porque no recordaba que Yelis había muerto y hoy era su funeral, preguntándose por qué les tocó ese destino, Dorut le comenta a su madre que Nizam no quiere que se coloque la ropa nueva, Bajar le explica que Pyrill les compró la ropa y deben ponérsela porque no tienen más, su hija le recuerda que su padre los abandonó por ella, su madre le explica que Zarp siempre será su padre, por lo que la hace entrar en razón de que su papá le contará todo cuando sea grande, además no quiere que miren mal a Pyrill sino que amen a sus hermanos, por lo que empiezan a vestirse, luego bajan a desayunar y Pyrill les ha preparado el desayuno sorpresa y Bajar se lo agradece, hasta aquí este avance si te ha gustado.